¡Oye! ¡La Cumbia! ¡Eh! 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 ¡Dance! 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 ¡Cómo! ¡Qué maravilla mi boli! ¡Cómo hay de estornar! El hombre sí te dijo lo que fuiste Un ingreso cogió mi corazón El fuego de tus lindos ojos negros Alucinó el camino divino a tu amor Y pensaba que te adoraba ciertamente Y a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me pidi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Y a ti no hagas de mal a mi cariño tan sincero Liliana, lo que no me enteras es que no te pondré nunca más Amor de mis amores y de gases de querer No hay cuidado que la gente de eso no se enterará No caigamos decir que un hombre campeón y suerte Se moverán de mí, que nadie se ve en mí Y sufrir Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que cumplirás Lo que cumplirás es que no te pondré nunca más Amor de mis amores y de gases de querer Amor de mis amores y de gases de querer No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Amor de mis amores y de gases de querer